¡Gol! ¡Espectacular lo de Eduardo Antonio Saldio desde el borde de la Viga! ¡Colocadita imposible para Ron Robert Siller! Y el Atlético de Madrid tiene dos, el escadote. ¡Uno! ¡Qué gran gol de Eduardo del Toto Saldio! Desde que ingresó, él y Diego le dieron otro tono al fútbol del Atlético de Madrid. Y la definición no solamente es pegada oportuna, es control, dominio, es tener ese instante de sabiduría con la pelota. Se fue abriendo espacio entre tres hombres, encontró el hueco, además, ¿dónde la llegó a colgar el Toto Saldio?